Los consultorios jurídicos de las universidades ahora tienen una mayor área de acción gracias a una nueva ley de la república. ¿Cuáles son las novedades y para qué casos sirven estos consultorios? Aquí les contamos. ¿Conoce usted qué son y para qué sirven los consultorios jurídicos universitarios? Desde los consultorios jurídicos pretendemos, por supuesto, tutelar aquellos derechos de la población más vulnerable. A través de los abogados en formación podamos subsidiar a la comunidad aquellas situaciones de las cuales en su momento no puede, por situaciones económicas, cancelar a un abogado de confianza. Recuerde que las labores que desarrollan los consultorios jurídicos en una inmensa mayoría no tienen costo alguno. Estos prestan ayudas en procesos penales, en juzgados promiscuos y penales de circuito. Ya tenemos una mayor cobertura, una mayor competencia, entonces estaremos de pronto también en los circuitos. Asistimos a aquellos procesos civiles también, de única instancia, aquellos procesos laborales cuya cuantía no supere los 20 salarios mínimos regales mensuales vigentes. También apoyamos en procesos de familia, en procesos de regulaciones de cuotas, aumento de cuota, disminución de cuota o exoneración de cuota. También tenemos la oportunidad ahora con la nueva legislación de apoyar a la comunidad ante las diferentes actuaciones administrativas, ante la superintendencia de industria y comercio, la superintendencia financiera y la superintendencia de salud. Con la Ley 21.13, el 29 de julio de 2021, se estableció una nueva reglamentación para la operación de los consultorios jurídicos. Un cambio bastante importante. Se abrió mucha competencia en los juzgados penales para que a través de nuestros abogados en formación se le pueda asistir a los usuarios. Entonces, digamos que ese abanico de oportunidades y de participar en cierta clase de procesos con la nueva legislación, con la Ley 21.13, nos da la oportunidad de apoyar a los usuarios en otras etapas de los procesos. Vamos a poder participar en las comisarías de familia. No lo teníamos como una posibilidad. También los consultorios jurídicos podrán apoyar en aquellos procesos que no requieren de abogados, como la elaboración de derechos de petición y las acciones de tutela.